Gracias, gracias a quien nos escribe, nos comentan por redes sociales, por Twitter, Rosenda Ruiz, qué bueno escuchar de Rosenda Ruiz, Rubén Licea, una empresa de Estados Unidos, SMB Marketing, gracias por estarnos sintonizando aquí a través de Grupo Fórmula desde Estados Unidos y nos hablan precisamente de que les interesan nuestros puntos de vista sobre recursos, sustentabilidad, publicidad, mercadotecnia, es que ellos seguramente manejan todos esos puntos allá, esta empresa de Estados Unidos. Gracias también a Up and Down, porque nos ve, le gustó mucho un comentario que hicimos, un retuiteo que hicimos acerca de unas perspectivas del Foro Económico Mundial y así por el estilo tenemos muchos otros amigos, Javier Martínez Morodo, gracias por escribirnos a través de redes sociales, Rodolfo Sagaón, allá un viejo conocido nuestro desde San Francisco, California, está haciendo su maestría y nos saluda, también nos ve allá desde San Francisco, ve Estrategia de Negocios, gracias a la gran extensión de la cadena de Grupo Fórmula, allá en San Francisco, California, gracias a Rodolfo y a todos los demás amigos de la comunidad hispano-mexicana que nos ven a través de televisiones, a través de micrófonos de Grupo Fórmula, en México y en Estados Unidos. Emilio Cano es director general, presidente de ECOBANCA y vamos a platicar con él de sustentabilidad, alimentación, productos verdes que ahora también están muy de moda, brutalmente, Emilio, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Está muy de moda todo lo que es verde, ¿verdad? Pues aparte de moda... Y sustentabilidad, además necesario. Necesario, sí. ¿No? Sí. Ahora, ECOBANCA, ¿qué es? ECOBANCA es una institución que se ha dedicado a juntar al capital con los proyectos sustentables que tienen tres vertientes, social, ambiental y redituables. Y básicamente es lo que hacemos, buscar capital para ese tipo de proyectos. O sea, hay proyectos, por ejemplo, que puede tener usted, ¿no? Si está usted... Vamos a poner un ejemplo, a ver, a ver si tú corrígeme. En el campo quiere usted hacer productos y proyectos de desarrollo orgánicos, hidropónicos, ¿no? Correcto. Que puede ser en la ciudad, en la azotea de su casa, ¿por qué no? Poner en lugar de macetas con flores. Pues poner mejor zonas donde pueda usted crecer lechugas, ¿no? Verduras, vegetales y todo con hidroponia. Entonces, tú ahí puedes, puede irme a aplicar contigo, ver contigo cómo trabajar para el desarrollo del proyecto y para financiamiento. Correcto. Lo mencionaste perfectamente, Fren. O sea, esos capitales que encontramos, están buscando los proyectos y ayudamos a esos proyectos a que tengan, que tengan descansados en esos tres vectores. El social, el ambiental y el redituable. Como bien mencionas, ¿no? La agricultura urbana hoy en día es un tema que, cotizado en la ciudad de Nueva York, se cultivan muchas naranjas en las azoteas. Es que es un temazo y aquí lo podríamos utilizar, pero no sale. Yo llevo más de 10 años escuchando ese tema y no sale aquí en la Ciudad de México. Ni hay un jefe de gobierno, un gobierno de la ciudad que prometa que ya vamos ahora sí a incentivar la creación de naranjas, de aguacates en las azoteas. Exacto. Tienes toda razón. Hay algunas iniciativas interesantísimas que conocí en la Universidad del Medio Ambiente, por ejemplo. Mujeres que están haciendo jitomates también están pidiendo las azoteas de las casas de algunas personas y están pidiendo sembrar jitomates en una sociedad, ¿no? Y están buscando dinero. Está padrísimo eso. Está muy interesante. Está padrísimo las comunidades indígenas ahora que también están apoyando a algunas organizaciones para crear ropa, para crear moda adaptada a los mercados internacionales, pero con toda la cultura y los patrones, los mensajes que significan todas las grecas de los grupos indígenas, ¿no? En el Estado de Puebla, en el Estado de México y te lo convierten en producto para poderse comercializar en mercados nacionales e internacionales. Y están pegando. Todo eso tiene que ver con eco y con responsabilidad social. Es correcto. Pero con rentabilidad, haciendo negocios. Tiene que haber rentabilidad, desde luego. Los muebles viejos, pues yo les diría, no los tienen. Hay todo un movimiento de reutilización de muebles viejos, artistas que empiezan a tener diseño recolectando muebles viejos, maderas viejas, empiezan a hacer muros, paredes, en fin. Todo ese tema de arcalificación a los edificios verdes. A ver, ¿qué casos, por ejemplo, has vivido tú en Ecobanca? Digamos, casos prácticos que hayas tú, en los que hayas tenido que ver. Mira, muy fácil. El primer caso que va de la corporativa hasta lo más básico en el tema de producción. Hay un edificio, hay un grupo que certifica su corporativo, que certifica su edificio verde, un programa sustentable con incentivos de la Ciudad de México. Accede a descuentos en el predial y forza una demanda para este tipo de, que te decía, de muebles verdes, de sistemas de ahorro. Enfriamiento, lo que sea, para la luz, inclusive las ventanas, todo debe de ser de alguna manera LEED, ¿no? Exactamente, es LEED, pero también aquí el subsidio de la Ciudad de México, que ahí sí hay que reconocer. Existe el subsidio del 20% si tú certificas ese edificio bajo ese programa de la Ciudad de México. Que LEED es ya un adelanto muy grande para llegar a ese subsidio. Pero lo que causa ahí es la demanda para que haya abastecimiento local, porque te piden que abastezcas localmente a los muebles, los interiores, las ventanas, una serie de servicios que detonan esa demanda local, porque hay reglas en las cuales no puedes abastecerte tampoco de muchos lugares. Creas mucha huella de carbono. Entonces, si tú estás aquí cerca, realmente creas la demanda para el comercio local. Y hay emprendedores verdes que están tomando mucha ventaja de esto. Ellos requieren dinero. Nosotros conocemos esos casos y empezamos a buscar recursos para que puedan abastecer esta demanda. Es uno de los casos, por ejemplo. Fíjese, si se da una vuelta usted nada más por paseo de la reforma, todos los monstruos de torres que están construyendo ahorita van a decir en las barras de construcción certificado LEED. Correcto. L-E-E-D. Exacto. Que es una norma, es una norma así como tenemos la norma aquí en México, las normas oficiales mexicanas o los ISOs. Hay una LEED que es una norma internacional para toda la parte verde. Entonces, ¿cómo funcionan desde los elevadores? ¿Cómo ahorran energía para no quemar tanta luz? Vamos a regresar en unos momentos para seguir viendo otros ejemplos, analizando otros ejemplos de lo que se puede hacer con el financiamiento y el desarrollo precisamente de Cobanca para mejorar el medio ambiente y aumentar los negocios. Se acabó el tiempo aquí en Estrategia de Negocios. Recuerde que ahora tenemos más Estrategia de Negocios porque usted lo pidió ahora también domingos y miércoles en la madrugada, a la medianoche estamos con ustedes aquí a través de Grupo Fórmula en Estrategia de Negocios. A nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, un servidor de Frank Flores se despide deseándoles lo mejor. Gracias por ver el video.